Hola, buenas a todos. 121 horas y no sé cuánto más. Continuamos con Persona 4 sin final a la vista. Bueno, sí, final hemos tenido uno ya. Uh, hemos puesto el Kotatsu. Maravilloso. Estupendo. Me encanta. Eh, ¿cómo van las verduras? Cinco días. Maravilloso. ¿Alguien ha comprado ya en la nevera? Necesitamos cosas. A ver. Cosas. ¿Vimos un final malo? El contador en Twitch. Han actualizado Twitch. O sea que las cosas van a ir mal. O sea que eso es bueno. Y tal. Pero bueno, no importa. La gente lo esté viendo en YouTube. Pero da igual. Seguramente que vaya mal en Twitch hará que de alguna forma vaya mal en YouTube también después de subirlo de alguna forma. Pero bueno. Estamos por la noche. Estás cansado. Deberías volver a tu habitación y dormir por el día. Lo dejamos un poco a medio de la historia. Lo dejamos a medio porque me van a obligar a dormir hoy. Fuimos al hospital. Tiramos a gente por televisiones. Y luego no los tiramos. Pero a la vez. Tal vez tendríamos que haberlos tirado. Aunque no. Pero sí. Un poco sí. Tirar gente a la televisión es bueno. ¿Estará bien Nanako? Puntos suspensivos. Y también estuvo lo que ocurrió en el hospital. En la habitación de Namatame. Del hospital. La nieve... Es verdad. Empezó a nevar el otro día. Eso es nuevo. La nieve ha empezado a caer. Y la niebla no desaparece. ¿Qué? ¿Habrá de aquí? ¿Qué pasará de aquí en adelante? Te sientes muy cansado. Deberías apresurarte y descansar por hoy. Descansar. No puedo hacer nada más. O sea que... Descansemos. Podría meterme en el Kotatsu. ¡Hombre! Los tres amigos. ¿Cómo os va? Oye, Mari, terminamos contigo, ¿verdad? Terminamos contigo. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Eh... ¿Eso es bueno? Esto... Ah, soy yo pensando, se supone. ¡Bienvenido! Ha pasado algo de tiempo, ¿sí? Bastante. Parece que te han invocado en la habitación Terciopelo. Pero lo que quería decir, va a haber más historia todavía de aquí en adelante. Casi un año entero sin historia prácticamente. E historia cascoporro hacia la tojunta. No te alarmes, estás dormido en el mundo real. Te he invocado desde tu sueño. Son... ¿Cómo se llaman? Los tres chalaos estos. Da igual. Ahora, tu viaje te ha llevado... Bastante lejos. ¿Crees que serás capaz de... Resolver este misterio con éxito? ¡Puedo resolverlo! No lo sé. Elijamos cosas súper... Importantes. ¿Puedo resolver el misterio? O no lo sé. El caso es que con todos los giros de guion que ha habido ahí, en un momento, todos los giros argumentales que nos hemos encontrado, literalmente, a partir de este punto, podrían ir en la dirección que quisieran. O sea, podemos decir que podemos resolverlo y ser una mentira como una casa. Porque, literalmente, a partir de este punto, como les encanta hacer en los juegos japoneses, es que les encanta... No, solamente en los japoneses, pero en los japoneses parece que hay una tendencia. Es como... No, necesita más giros de guiones estos. Emborronémoslo todo un poco más. Literalmente, pueden salirte por los cerros de gúmeda. No, es que esta cosa, esta norma que había en el mundo, pues no te la hemos contado, y entonces claramente todo indica que esto ha ocurrido así. Pero, ya digo, pueden salirte por donde quieran. Podemos resolverlos, por supuestísimo. Vamos, estoy seguro. El asesino es tu nariz. He acertado en la biblioteca con el candelabro. Tu nariz se puede despegar de tu cuerpo, y es el asesino. Porque vas vestido de mayordomo, no por otra cosa. Sospecho de ti. Igor. ¡Espléndido! El destino preciso de este vehículo. Eso también es difícil de juzgar. No tiene ganas de jugar a Danganropa, Danganropa es peor todavía que esto. En lo de... ¡Ey! Pues de repente... Yo que sé, magia. Mola porque es un juego que intenta ser lógico, pero es un poco finish right en ese aspecto. La lógica. ¡Uh! Lógica. Porque en el mundo de finish right tampoco hay demasiada lógica, no nos vamos a engañar. Que juego hace poco al último, y también es un poco bueno, ¿por qué no? De hecho, creo que el juicio que me pareció más lógico fue el de magia, lo cual es extraño, pero da igual. Cosas, sí, japoneses que le gustan giros de Kionakasko porro, aunque no tenga nada que ver con nada. El destino preciso de este vehículo también es difícil de juzgar. Si continuamos conduciendo a ciegas, podríamos acabar más lejos del misterio del que queremos alcanzar. Entonces, ¿habéis estado conduciendo a ciegas hasta ahora? Se supone el simbolismo de Persona 3, es un ascensor, porque hay que llegar a la cima de Tartarus, el simbolismo del coche, es que nos tenemos que abrir paso entre la niebla para encontrar la verdad, pero... ¿Quién está conduciendo, por cierto? ¿Es Elizabeth? ¿Es Elizabeth? ¿Es Black Frost? ¿Es Mara? Bueno, ¿por qué no dedicamos un momento a echar la vista atrás a nuestro viaje, capítulo de recopilación? Fue por ese propósito por el que te he invocado hoy aquí. ¿Margaret? ¡Ey! ¡Oh! Es esta parte. Pensaba que era más tarde. Ok. Las voces que has oído tantas veces en tu cabeza resuenan en tu mente. En la... Es cierto. Lo que escogas hacer en la vida, la respuesta a esas cosas tienen... Yacen dentro de ti. No me enviaste un mensaje, desgracia. Y tú trabajas en el hospital. Tenías que haber sabido que Nanako estaba ingresada. Aunque honestamente no recuerdo haber hablado de mi familia, de mi situa... Ni de mi situación... Ni de nada realmente cuando he estado contigo. Pero aún así... Estamos experimentando las palabras grabadas en tu memoria durante el viaje. Fallar al entender o fallar al escuchar son dos cosas distintas. Naoto. Tú estás a nivel 6... O 7... ¿Verdad? ¿Lo hemos hecho y no me he dado cuenta? ¿Tan mal estamos ya? Está bien. Vayamos y pensemos en esto tanto como necesitamos. Si dejamos alguna pregunta sin responder... Solamente nos engañaremos a nosotros mismos. Tal vez... Esto es porque el enlace del grupo está a nivel 10. Pensaré tan fuerte como pueda. Mucho, mucho además. Intentaré ayudar. Además, esto nos lo dijeron ayer, ¿no? Venga, cumplimos... Todo esto juntos, ¿verdad? Hemos llegado hasta aquí de lejos. ¡Cierto, juntos! ¿No tenía ningún otro enlace social al 10? Dojima, ¿me podías decir algo? Aunque sea escupe un poco de sangre desde tu cama de hospital para darme ánimos o algo. Porque se te ha abierto la herida ya interna no sé cuántas veces. Parece que tienes camaradas contigo también. ¿Esos que se dirigen en la misma dirección a través de la niebla a la enfermera también? ¿O es porque fue la primera que llegó a nivel 10? ¿Por qué la enfermera? Parece que el coche se ha detenido. Tengo más niveles 10. Marid y algo. Margaret, que estéis aquí. Copón, no hace falta que me aparezcáis en plan visión, pero yo qué sé. Estáis a nivel 10 a hacer algo. Aparcaremos aquí por el momento mientras confirmamos nuestra dirección actual. Como mencioné anteriormente, este año será... Este año marcará un gran cambio en tu vida. Y el zorro podría haber dicho algo, aunque sea jip jip. O aprender a escribir mensajes por el móvil o algo. Aunque no queda mucho tiempo. Merecerá la pena detenernos un poco y reflexionar. La gente son como el agua que fluye en un río. Aunque solamente hay una corriente, todos los que pasan por ella se ven afectados de forma distinta. Algunos viajan rápido, otros cambian su curso a través de experimentar incontables eventos mientras viajan por... A través del río del tiempo. Qué bonito. Eso mismo. El estado de esta habitación refleja el escenario de tu corazón. Mi corazón es una limusina. No está mal. Eso simboliza que tengo espacio para... Todas las que quieran entrar y más. Tal vez sea un momento para contemplar en lugar de actuar. Básicamente crucémonos de brazos. ¿Escuchas algo en la distancia? ¿Son mis enlaces sociales de verdad o todavía no? ¿Qué... Solo la enfermera... ¿Escucho qué en la distancia? ¿Será Tanaka? Es Tanaka despertándome, dándome los buenos días. ¡Compra chorradas para sobrevivir! Parece que has estado durmiendo hasta ahora. ¿Escuchas el timbre de la puerta? Parece que hay alguien en la puerta. Pero tengo que ver Tanaka. Sé que no va a vender nada, pero aún así... Es... Es como... Un ancla... Que nos sujeta a la realidad. Si no hay Tanaka los domingos no es lo mismo. Es como que... No hay orden en el mundo. Nos dejamos llevar por el caos. Y eso es lo que quieren los terroristas. ¡Teddy ha desaparecido! He buscado por todo el barrio, pero no lo he encontrado en ninguna parte. Estoy preocupado. Lo demostraré metiendo la mano en el bolsillo. O volverá pronto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es un oso. No tiene a lo mejor por qué preocuparse por depredadores naturales. Él debería serlo, aunque no lo aparenta demasiado. Estoy preocupado. O volverá pronto. O a lo mejor se ha ido a pescar truchas al río con las manos. Como deberían hacer los osos de verdad. No spoiler si esto es un final, si no es final, si hay X finales, si no es ningún final. El final no existe. Damos una vuelta en el tiempo y volvemos a empezar. No spoileréis nada que tenga que ver con finales, por Dios. Ni... Uy, es que esto es un final... Chitón. De todo. Volverá pronto, tal vez. Eso espero. Rishi y los otros están mirando en la televisión. O dentro de la televisión. Para ver si ha vuelto al otro lado. Nos vemos muy pronto. ¿Entonces vas conmigo a Junest? Nos vamos a reunir pronto. ¿Vendrás conmigo a Junest? Sí, por qué no, aunque me pierdo Tanaka. ¿No tenemos a estas alturas dos mil y pico? ¿No estaban de moda las televisiones estas portátiles pequeñajas con baterías? Quiero ver Tanaka. No me lo pierdo. Que está el argumento interesante. ¿Dónde podría haber ido Teddy? En cualquier caso, decides ir a buscarlo. Ah, en un momento. Estoy sentado. Kanji, ¿te puedes creer que te confundió conmigo? Con la niebla el pelo se te veía gris. No sirve de nada, tío. No podemos encontrarle. No, ha habido suerte por mi parte tampoco. No he podido sentir nada en el otro lado. La niebla es tan densa que debe estar afectando mis lecturas. Si hay niebla aquí, ¿por qué hay niebla allí? ¿No se supone que era como funcionaba? ¿Sólo hay niebla en un lado a la vez? Ojalá pudiera haber hecho algo mal, lo siento. Ese Ted. No me digas que realmente ha vuelto a su mundo esta vez. ¿Le dijimos una y otra vez que podía quedarse aquí? ¿Trabajando gratis? ¿O cobrando menos de lo normal? ¿Porque le hacemos chanchullos? ¿Recuerdas el misterioso... ¿Recuerdas el misterioso sueño que tuviste la noche pasada? No recuerdo esta escena. ¿Vamos a compartirlo con el grupo? ¿Cómo teníamos que haber hecho la primera vez? ¿Tal vez la segunda si teníamos alguna duda de qué? No sé. ¿Falta alguna escena en la que Igor nos ha sacado una navaja y nos ha puesto un cuchillo en el cuello? No digan nada a nadie de la habitación esta. Tenemos negocios ilegales aquí que queremos conservar. ¿Por qué no le hemos dicho nada al equipo? ¿Por qué en el tercero tampoco le hemos dicho nada al equipo? ¿Por qué en el cuarto probablemente... O sea, en el quinto probablemente no le digamos nada al equipo tampoco? Puede que este sea... Un momento para contemplar en lugar de actuar. Eso es lo que dijo Igor. No vamos a compartir nada. Pero... ¡Volverá seguro! No vale de nada preocuparnos. O pensemos... En esto. Es lo que menos entiendo. En el 1 y en el 2 la gente entra a la habitación terciopelo, los compañeros del equipo como les sale de los huevos. ¿Aquí por algún motivo es tabú? Volverá seguro. No vale de nada preocuparse. O pensemos todos un poquito en esta cosa de pensar. Teddy es Teddy. Vamos a pensar las cosas de pensar. Venga, que somos equipo de investigación. Que no se diga. Aunque realmente ahora somos los buscadores de la verdad. Pero equipo de investigación suena mejor. Pero... Supongo que eso es todo lo que podemos hacer por ahora. Ehm... Se hace el tonto un montón, pero... Realmente... Está unido a nosotros en el fondo. Ehm... No desaparecería sin decirnos nada, ¿verdad? Estoy preocupado por Teddy. Y yo también, pero... Confiemos en él y esperemos su regreso. Por ahora... Ahora mismo tenemos que concentrarnos en el caso. No pasará mucho tiempo hasta que Namatame le transfieran, le lleven a otro sitio. Tenemos que apresurarnos o nos perderemos nuestra oportunidad de conocer su perspectiva en todo esto. Sabes, he estado pensando sobre el caso desde entonces, pero algo no parece bien, pero algo no está bien. Vamos a repasar los hechos rápidamente. De todas las víctimas solamente mataron a dos. Miss Yamano, la reportera y Saki-san. Desde los documentos que encontramos en el coche, sabemos que Namatame tiene alguna clase de... Que está involucrado con ellas de alguna forma. Después de eso, hubo múltiples intentos de asesinato. En los cuales nosotros éramos el objetivo. Solo fue cuando secuestró a Anako-chan que le capturamos en el acto, identificando su modus operandi en el proceso. Cuando lo pones así, parece que el tío es culpable. Como resultado del arresto de Namatame, la policía admitió que Mitsu Okubo solamente era un... una copia. Estaba copiando al asesino. Robina Steyer, ¿recuerdas cuando dijiste que Namatame no tenía un motivo para matar a la reportera? Eso es lo que me está molestando. Cierto. O está completamente loco o estamos... Malinterpretando algo. Me habéis perdido. Está intentando decir que si Namatame está a acuerdo, entonces tiene que haber algún hecho en el caso que no conocemos aún. ¿Loco o no loco? ¿Se parece a una... actuación que vi antes? Cuando habla sobre salvar a la gente, ¿a qué se refiere en realidad? Creo que no hay ninguna duda de que incluye secuestrar a la gente y tirarla a la televisión. ¿Podría querer decir salvarles a través de la muerte? Se llamó a sí mismo un salvador y dijo que el otro lado es un mundo maravilloso. Vamos a razonar lo mismo que ya sabíamos hasta ahora. Y llegar a las mismas conclusiones. ¿Así que se salvarán si mueren? Vaya, montón de mierda. El se bastardo tendría que haberse salvado a sí mismo. ¿Qué crees tú, senpai? Tal vez fue él. Hay algo más. ¿Cuándo nos ponen la comida? Maldita sea. Que para eso venimos aquí. ¿No? ¿Solo yo? Tal vez fuera él. Puntos suspensivos. Hay algo más. Hay algo más. ¿Cuánto es tarde en el chat? Parece que hay bastante hoy. Hay algo más. Si lo piensas normalmente, tiene que ser él. Pero no hay nada normal en ese mundo. Si lo piensas normalmente, tiene que ser él. Pero no hay nada normal sobre ese... Lo referente a ese mundo, de todas formas. Hay algo que he estado pensando por un tiempo. Cuando nos encontramos con él la primera vez, él dijo... Vosotros sois a los que salvé. No os preocupéis. Salvaré a esta chica también, a esta niña también. Así que, si salva a la gente matándola... ¿Nos salvó a nosotros también? ¿No habría fallado a la hora de salvarnos? ¿O a lo mejor somos todos fantasmas? ¡Tun, tun, tun! ¿Quién está pensando en cocodrilos rosas? Es el primero en morir, seguro. Es un buen... argumento. Si piensas que la salvación viene a través de la muerte, sus palabras no tienen sentido. Y otra cosa, el Namatame que apareció en el canal de medianoche dijo que falló al salvar a Nako-chan. Bueno, tal vez estaba intentando salvar a las víctimas poniéndolas en la televisión. Venga, no os quedéis todos callados así. ¿Ya sabéis que digo la primera tontería que se me pasa por la cabeza? La posibilidad de que realmente intentara salvarnos. Pero él fue de todas formas el que tiró a Saki-senpai a la reportera, ¿verdad? Sí, hemos... no hemos... no estamos seguros de sus motivos, pero eso no cambia de sus motivos, pero eso no cambia el hecho de que las matara. ¿O qué? ¿Estáis pensando que alguien más está involucrado? ¿Qué os hace pensar eso? Giros de guión. Es mi único razonamiento. La posibilidad... de que haya un culpable además de Namatame. Porque ¿por qué no? Podría haber algo que pruebe esta posibilidad. El diario de Namatame. El asesinato... copia. Las letras... las cartas de aviso. Que en realidad son dos, no sé por qué están en singular ahí. O... que... ¿Misuzu Hiragi? ¿Quién coño es Misuzu Hiragi? La cuartada de Misuzu Hiragi. ¿Quién es Misuzu Hiragi? ¿Alguien lo sabe? Como... ya pregunta personal. Porque no es la cuarta. ¿Quién coño es Misuzu Hiragi? Nos acabamos de inventar a un tío. O una tía, nombres en japonés, no comprendo. Pero... ¿Quién es Misuzu Hiragi? ¿Misuzu es la cantante, la mujer del Namatame? Pero eso es una cuartada para la mujer. No para Namatame. No tiene sentido. Misuzu... acuérdate del nombre de Misuzu Hiragi. Las cartas de... aviso. De advertencia. De... Oye, Nanako va a la televisión así... Ups. Ah, las cartas de aviso. Oh, sí. ¿Qué ocurrió con ellas? Si Namatame es el asesino, tiene que ser el que las escribió, ¿verdad? Salvo que estaban escritas por ordenador. O... Máquina de escribir. Vamos a repasarlas. ¿Recuerdas que la primera carta de aviso, de advertencia, decía No rescates más. Y la segunda decía Si no, paras esta vez. Alguien cercano a ti Será metido y matado. ¿La secretaria de Namatame? Todos locos, qué más da. Honestamente. ¿A quién le importa? Ya ni siquiera me acuerdo del nombre. Sí, es cierto. Eh... ¿No es eso un poco raro? ¿Alguien que pensaría que está salvando a la gente... ¿Matándola escribiría cosas como No rescates o matar? Sí. Y la parte de que les meteremos dentro, que serán puestos dentro y matados, tampoco tiene sentido. Si fuera el asesino que las escribe, ¿no debería poner algo como Las meteré o les meteré y mataré? Hey, ¿podría significar esto? Que Namatame lo escribió mal. Efectivamente. Esto lo escribiera en japonés. Los kanjis son muy fáciles de confundir unos con otros. No le culpo. Son todos garabatos y jeroglíficos. La carta no era para mí. Oh, Namatame no las escribió. Las cartas. ¿Esposa secretaria? Muchos trabajos son esos. La esposa es un trabajo a tiempo completo. Namatame lo escribió mal. La carta no era para mí. Oh, Namatame no la escribió. Sino que fue efectivamente un giro del argumento. El que la escribió. Están descontrolados. No podemos hacer nada a estas alturas. Empiezan a controlar nuestra vida. Sí. Es casi como si alguien más hubiera escrito la carta. Alguna otra persona. Pero solamente el asesino escribiría una carta así. La entregaría a la casa de Dojima-san, ¿verdad? Si otra persona le escribió eso solamente podría significar... ¡Dios mío! Ya que este era un caso tan inusual, estaba absolutamente convencida de que... Estaba absolutamente convencida que aparte del incidente de Kubo, Mitsuo Kubo, solamente había un culpable. Straight 2, Naoto. Ya van dos cagadas. Súper detective del infierno. Nos tienes que dar algún giro. Tienes que darnos alguna pista importante ya. Porque... Te vas al banquillo. ¿Así que Namatame realmente solamente estaba intentando salvar a sus víctimas? Todo es exactamente lo opuesto a lo que parecía al principio. Porque por supuesto siempre es lo opuesto a lo que parece al principio. Porque nos ocultan información relevante desde el principio siempre. Para luego guardarse los giros de guión así. Y yo ya, pero si me lo hubieras dicho esto... Podría haberlo deducido. Así no hay quien deduzca nada. Según Namatame, fallar... Hubieran sido los dos primeros casos cuando las víctimas murieron. Si hubiera utilizado este método dos veces y fallado ambas veces... Difícilmente hubiera continuado utilizando la televisión. Y sin embargo... Lo hizo. Todo parece sugerir que alguna otra persona escribió esta carta de aviso. Eh... Mientras observaba... El caso. ¿Alguien más? Entonces... ¿No fue Namatame el que mató a Saki Senpai y a la reportera? No podemos estar seguros todavía. Necesitamos urgentemente hablar con Namatame cara a cara. Todos... Habéis... Trabajado juntos para dar otro paso hacia la verdad. Subirte a nivel de forma gratuita porque... Historia. Buscando la verdad. En nivel dos, arcana del juicio, bla bla bla. Después de lo que ocurrió ayer dijeron que van a... A aumentar la seguridad. Tengo un plan. Pero no hay... No hay tiempo que perder. Apresuremosnos al hospital. No os levantéis todos a la vez.